La Catedral de Valencia recupera una obra de arte del siglo XVI, la Predela de los Lázaros, que ha sido restaurada por el Institut Valencia de Conservación, Restauración e Investigación. La Predela es lo único que se conserva del desaparecido retablo de San Lázaro, atribuido al pintor valenciano Nicolau Falcó, que fue destruido durante el incendio que arrasó la Catedral y el Palacio Arceobispal en 1936. La pieza consta de varias escenas, el pasaje de Epulón y Lázaro, el Cristo varón de Dolores y la Resurrección de Lázaro. Hay tres escenas. La escena central, ya nos ha dicho Doña Gema, es un Cristo paciente, que suele representarse así, Cristo muerto, sostenido por ángeles, en este caso un ángel. Tiene, es una representación como muy medieval, pero en este caso ya tiene muchos elementos renacentistas, es pionera. El Departamento de Pintura de Caballete y Escultura Policromada del Instituto Valenciano ha sido el encargado de la restauración que se ha realizado durante más de dos años. Se encontraba en un estado lamentable y crítico y sufría alteraciones por la degradación de los materiales, por la que fueron necesarios varios años de estudios previos y mucho trabajo de analítica de los sedimentos acumulados por el incendio. Los pigmentos sufrieron un proceso de deterioro muy importante y nosotros antes de acometer cada restauración pues tenemos que hacer toda una serie de estudios y de ensayo-error para ir adecuando las técnicas y restaurarlo de una manera que sea la mejor posible. Para devolverle la integridad a la pieza, ahí lo que se hizo es una reintegración selectiva con oro de alguna de las lagunas que se habían perdido del dorado, con oro en polvo y luego lo que hicimos es sobre este oro en polvo un rayado vertical con acuarela para que resultara discernible el original del que se había reconstruido. Y para terminar, bueno, un barnizado final de la pieza y de protección y nada, esto fue lo que ha consistido en la intervención de los dorados de la predela. En el acto también se presentó la restauración de tres libros de fábrica de los siglos XIV y XV, compuestos de 12 volúmenes. Una documentación muy importante para los investigadores porque recoge, entre otros asuntos, la historia de la construcción del campanario del Micalet. El estado de conservación impedía que lo que es la serie más consultada del archivo no se pudiera consultar, con lo cual no solamente se ha conservado en el sentido de restaurar, sino que se ha puesto a disposición de los investigadores unos libros que son interesantes para la fábrica de la catedral y como se ha dicho también, por extensión, para la historia de Valencia, del Reino de Valencia, fundamentales. Estos libros en concreto son muy importantes porque en ellos está parte de lo que es la historia constructiva del Miguelete, en el Micalet, que por cierto estamos a punto de celebrar el centenario. Hay investigadores que vienen a trabajar estos libros para hablar de la economía, de los salarios del momento, de quienes trabajaban en la catedral, cuál era su origen. Si el Micalet es una obra de arquitectos evidentemente se sabe cuáles son, porque se les paga el salario y consta en el libro de la fábrica, pero también quiénes son los que trabajan, si son mudéjares o son cristianos, si son oriundos de Valencia o oriundos de los materiales. Y todo eso realmente está reflejado en estos libros que, vuelvo a decir, aparte de que se han recuperado en el sentido de conservación, se recuperan para la investigación. Lo primero que se va a hacer va a ser digitalizarlos, para evitar que estos se manipulen y vuelvan a tener un estado, diríamos, que le evite su consulta y su conservación en el archivo. También se ha restaurado una carta autógrafa de San Ignacio de Loyola, un documento singular por tratarse de un documento original del santo fundador de la Compañía de Jesús y, por tanto, una reliquia del mismo. Volver a dar la enhorabuena al equipo del Instituto, decir que, bueno, pues me enorgullece decir que son los mejores, lo digo con satisfacción y, bueno, que el Instituto estará siempre dispuesto a colaborar con la catedral y con todo aquel que ame el patrimonio valenciano. Durante la presentación, el deán de la catedral agradeció al Instituto su labor de recuperación del patrimonio del aseo. En nombre de la catedral y en nombre también de la diócesis, daros las gracias por esta recuperación de este precioso patrimonio que tenemos. Nos habéis ayudado en muchas cosas. Yo quiero pediros que sigáis ayudándonos. Es verdad que sois los mejores y por eso la catedral tiene una gran tranquilidad cuando sois vosotros los que estáis restaurando tanto las piezas pictóricas como también los libros. Nosotros entendemos el arte como una manera de expresar lo más grande que tenemos, los sentimientos más importantes. Son muchísimas las personas que acudirán a este museo, tanto de Valencia como de fuera. Y a través de, aparte de que el museo en sí ya es una gran belleza, aparte de eso, las obras que contiene, todo eso es una finalidad para nosotros catequética. ¡Gracias!